En 2006, Antonio salió de su natal San Juan Calvario en San Pedro, Cholula. Con 22 años y ávido de mejores oportunidades, emprendió el tan anhelado sueño americano. Sin dominar el inglés como idioma, llegó a San Diego, California, donde se vio obligado a aprenderlo para sobrevivir. Tienes que llegar a ahorrar, tienes que llegar a sufrir un poquito. Entonces, eso que yo vi allá, sí es una vida un poquito dura, no es como llegar y luego empezar a ganar y a mandar dólares. Yo creo que sí requiere mucho ahorro y mucho esfuerzo de los mexicanos que vamos allá. Trabajó en una cadena de hamburguesas, como mesero, maquiladora de mezclilla, hasta ser conductor de tráiler. Llegamos a compartir historias y sí, es una vida muy dura. Tienen que compartir muchas veces, vivir en, compartir departamento, compartir una vivienda, muchas personas tienen que vivir ahí. Le sufren, le batallan, no es como te lo pintan. A pesar de extrañar a su familia, la comida, tradiciones y cultura, tuvo la idea de abrir una panadería en los Estados Unidos, pero desconocer el oficio le impidió hacerlo. En una de esas me comunicó con mi papá y le comenté la idea que yo tenía acerca de poner un negocio mexicano. Y él, la recomendación de mi papá fue aprender el oficio, aprender el oficio antes de poner el negocio. Entonces yo decidimos entonces venir aquí a México a aprender lo que es la panadería. A sus 27 años tomó la decisión de regresar a México. Con el apoyo de su familia y su abuelo, Toño, aprendió el oficio de panadero. Ese sueño de tener su propio negocio lo cristalizó en 2011 y hoy, a sus 38 años, le permite emplear a 6 familias. Antonio descubrió que el sueño americano no lo es todo. Hoy, valora su tierra, su gente y ser parte del desarrollo de su comunidad donde habitan 3.870 personas. En las imágenes, Aurelio Martínez. Para Zed Noticias, David Portillo.